Ríos de gente de todo el país, trabajadores, gente de nuestro pueblo, organizaciones sociales, movimientos políticos. Una sola unidad, demostrándole al mundo la vocación de paz que tiene este territorio y este pueblo. Y esta manifestación de hoy, apoteósica, grandiosa, le da un apoyo irrestricto a nuestro presidente, al presidente Maduro, para que siga en esta lucha por la paz y por la justicia en esta construcción de un nuevo mundo. Entonces, esto es un momento de unión, de unión nacional, para que como país, todos los habitantes de este país, le digamos a los Estados Unidos y al mundo de que somos un territorio de paz independiente y que nos dejen a nosotros resolver nuestro problema, que seguro, seguro lo vamos a resolver. En realidad aquí estamos nosotros, los revolucionarios, los trabajadores hidrológicos, defendiendo este proceso en este momento y cuando sea necesario nos van a tener presentes. Nosotros los venezolanos no agachamos nunca la cabeza, nosotros siempre estaremos en pie de lucha y defenderemos nuestro país a costa de lo que sea. Vamos a batallar en el terreno que nos pongan.